Hola, hola queridos amigos, muy buenas noches bienvenidos una vez más a este tu canal favorito en Nueva Alandia donde encontrarás recursos educativos, videos de capacitaciones brindadas por el ministerio y diversas ujeles el día de hoy vamos a aprender como llamar lista directamente desde el whatsapp para ello lo que tenemos que hacer es habilitar un formulario en donde van a poner los datos los estudiantes entonces lo que voy a hacer es, estoy en google voy a google, una vez que ya has abierto google con tu cuenta de gmail voy a los nueve puntitos y busco la opción formulario generalmente está en la última parte hago clic y me va a habilitar la opción para poder hacer mis formularios bueno yo ya tengo hechos algunos pero en este caso vamos a aprender desde cero habilito un formulario nuevo y le doy aquí en esta casilla de más entonces se va a abrir un formulario en blanco un formulario limpio listo, también puedo exportar si ya tengo anteriores lo puedo exportar las mismas preguntas a este formulario pero como vamos a aprender desde cero ponemos aquí el título asistencia puede ser asistencia a la sesión con número uno de fecha 0604 del 21 ya está, aquí puedes poner una pequeña descripción por ejemplo estimado estudiante lea atentamente y responda de manera adecuada listo como podemos ver aquí dice pregunta sin título te da para la primera pregunta y haces clic aquí en la parte donde dice pregunta sin título y como es una lista de asistencia pondremos primero el apellido apellidos y si deseas puedes colocar el nombre y aquí en esta pestañita desplazamos y como es que queremos que responda el estudiante en este caso queremos que nos dé una respuesta breve y se va a habilitar una casilla para que el estudiante responda luego también habilitamos que esta pregunta es obligatoria ya obligatoria check le damos y se pone para que la pregunta sea obligatoria quiere decir que si no contesta el estudiante esta parte no va a poder terminar el formulario listo ya está ya está la primera pregunta vamos a este lado derecho y aquí en este símbolo de más un círculo con el más interior le damos clic para que nos habilite la segunda pregunta pregunta 2 queremos los nombres ya está igual respuesta breve y respuesta obligatoria una pregunta más en este caso que más necesitamos el grado y sección de los estudiantes grado si yo enseño un solo grado ya no es necesario poner pero si estoy en secundaria y enseño varios grados pongo grado y me voy a la pestañita y activo la parte que dice opción múltiple que quiere decir que va a tener opciones el estudiante de responder simplemente marcando check en este caso vamos a poner que tengo estudiantes de primero y tengo estudiantes de segundo listo pongo que esta respuesta es obligatoria y si quiero más respuestas habilito para que se abra una pregunta más en este caso sección igual en este caso sección igual con opción múltiple la primera opción que sea la A la segunda opción que sea la B hago que esta pregunta sea obligatoria y ya está ya he hecho mi lista de asistencia si no le pongo fecha podría agregar aquí aquí una casilla más lo puedo desplazar de la siguiente manera miren si me confundí ya está aquí lo pongo fecha si es necesario ya y aquí le pongo puedo poner la fecha para que el digite simplemente la fecha o para que pueda escribir como respuesta breve pregunta obligatoria y ya está ahora lo que voy a hacer es enviar a nuestros estudiantes este formulario acá dice el título del formulario le selecciono y lo está copiando esta asistencia acá dice asistencia no está mal escrito miren que me confundí asistencia a la sesión número 1 entonces igual aquí corrijo asistencia verifico que todo esté bien asistencia a la sesión número 1 del 6 4 de 21 ahora como es lo que voy a enviar este link quiero obtener el link voy acá a los tres puntitos aquí me dice deshacer crear una copia mover a la papelera obtener vínculo de prellenado miren que es lo que va a suceder entonces aquí en la parte inferior nos dice obtener el vínculo hago clic y acá me dice comparte este vínculo para incluir respuestas anteriores copio el vínculo y ya está ya copio el vínculo y este es el vínculo que le voy a enviar a mis estudiantes o al grupo de whatsapp que era materiales mi grupo es materiales de mate al toque aquí está a este grupo le voy a enviar aquí está le pongo link de asistencia del 06 04 21 ya está control C y ya se copió el vínculo de la asistencia lo envío y ya está queridos colegas el estudiante hace clic en el vínculo y va a poder llenar su lista de asistencia ahora que es lo que vamos a hacer cómo vamos a descargar esta asistencia y ver quiénes han participado lo que vas a hacer es ir a tu formulario entras a formularios y buscas buscas el formulario que has enviado a tus estudiantes por ejemplo aquí tenemos un formulario que ya se ha utilizado que ya está con algunos datos que es una asistencia a un taller aquí teníamos que ponga el nombre el apellido paterno el apellido materno el DNI la UGL el cargo el correo electrónico el celular y algunas sugerencias que podían brindar los participantes y aquí podemos observar el número de respuestas en nuestro formulario que hemos creado vemos las respuestas que es cero porque nadie todavía ha respondido pero en el momento en que respondan ahí se va a poner uno a ver por ejemplo si nosotros vamos y respondemos ahí está lista de asistencia el estudiante abre el estudiante abre y pone su pone la fecha que es 060421 sus apellidos ya sus nombres ya vamos a hacerlo rápido que esté en primer grado y que esté en la sección B y envía el estudiante ha enviado su respuesta ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? podemos ver que ya obtenemos una respuesta ¿ve? una respuesta ahora quiero obtener esta respuesta aquí está la respuesta la fecha tal el apellido del estudiante el nombre del estudiante y el grado a cual corresponde ya de manera estadística a primero a segundo ahora quiero extraer este formulario si quiero extraer ¿dónde se va a almacenar? hago clic aquí en crear una hoja de cálculo hago clic crear una nueva hoja de cálculo si ¿con qué nombre? asistencia a la sesión si quiero crear eso le doy clic y ya se está creando una hoja de cálculo donde van a estar todos los datos por ejemplo ¿qué has puesto? aquí te va a poner el momento en que ha llenado la fecha los apellidos los nombres el grado y la sección entonces ya tienes de manera ordenada tu lista de asistencia bien queridos amigos espero este material sirva compártelo para que llegue a todos los colegas si aún no está suscrito al canal suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones conmigo hasta la próxima